En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 4 de septiembre. Queridos amigos de Bravísimo, gracias a todos y con un corazón sencillo y disponible, celebremos este nuevo día, iluminado y bendecido por Dios. Iniciamos a nivel nacional la Semana por la Paz bajo la invitación Reconciliémonos de corazón. Es posible la paz, claro que sí, pero primero es posible el amor en el corazón de unos y de otros. La paz sea contigo es una expresión claramente bíblica y a la vez un anhelo profundamente humano. Vivamos esta semana orando por la paz de Colombia y al celebrar el próximo 9 de septiembre, el Día de los Derechos Humanos en Colombia, fiesta de San Pedro Claver, recordemos que mi libertad termina donde comienza la libertad de mi hermano. No olvidemos, una cosa es la paz ideológica, otra cosa es la paz social y esta cuesta muchísimo, una paz que me lleve siempre a no mendigar lo que por derecho me corresponde. Mi abrazo, feliz semana, Salmo 8, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.